Silencio, por favor. Señora presidenta, ¿cómo valora, señor presidente, que la Fiscalía Anticorrupción haya dado por probado que su partido a nivel nacional se ha financiado de manera ilegal a través de una trama de corrupción llamada Gürtel? Señor presidente. Bien, tengo que pensar que se refiere usted al llamado juicio caso Gürtel que está en la Audiencia Nacional en estos momentos. Pues bien, está usted hablando, ahora me explico, está usted hablando de unas elecciones celebradas hace más de 14 años en dos ayuntamientos de la región de Madrid en las que pudieron hacerse donaciones para pagar las campañas. En ese juicio el Partido Popular no está acusado, no digo que no esté condenado, digo que no está acusado. Sí aparece como posible responsable civil a título lucrativo y para ser responsable civil a título lucrativo es necesario, como sabe, que se desconozca el delito. Por tanto, lo que se está diciendo en ese juicio es que el Partido Popular en las elecciones celebradas hace 14 años en dos municipios de Madrid desconocía si había hecho o no por parte de alguien si se había hecho alguna donación. Eso es lo que hay. Y usted lo traduce diciendo que el Partido Popular se ha financiado ilegalmente. La única conclusión que puedo sacar es que la Inquisición vuelve con fuerza. Muchas gracias. Señor Iglesias. Nobody spets the Spanish Inquisition, decían los Monty Pythons. Señor Rajoy, se los recomiendo de verdad. Es ciertamente una lástima, señoría, que ustedes no hayan podido contar en esta ocasión con el señor Moïse al frente de la Fiscalía Anticorrupción porque sin duda hubiera podido mediar muy bien entre ustedes y la justicia. Le voy a pedir algo, señor presidente. Vuelvan ustedes a la legalidad. Porque si no vuelven ustedes a la legalidad va a ser muy difícil que dialoguemos en esta Cámara. No se puede dialogar, señor presidente, con quien está fuera de la ley y fuera de la Constitución. Así que le voy a hacer una pregunta muy concreta, señor Rajoy. ¿Van ustedes a volver a la legalidad? Y no me conteste con ambigüedades. Contésteme con un sí. ¿Vamos a volver a la legalidad o no vamos a volver a la legalidad? No es una cuestión menor. Es una cuestión urgente porque cada día que pasa su partido está al parecer más fuera de la ley. Se lo digo por su presunta senadora aislada, señora Pilar Barreiro, que está siendo investigada. El Tribunal Supremo ha abierto una causa por prevaricación, malversación, cohecho en el marco de otra trama de hace muchos años. La púnica, a lo mejor, es de hace no tantos. Le doy un consejo a usted y a su compañero el señor Casado. Es bueno no repetir la historia, no sea que vayan a acabar ustedes como el señor Ignacio González en la cárcel. Y por último, se lo repito una vez más, vuelvan ustedes a la legalidad, aunque para eso van a tener que pedir perdón a los españoles, que limpiar su partido de corruptos y que devolver el dinero robado. Y a lo mejor también tienen ustedes que cambiar de sede para que puedan ustedes tener una sede que no se haya financiado con dinero negro. Señor presidente, adelante. Silencio, por favor. Muchas gracias por su intervención, señor Iglesias. Mire, yo respeto y seguiré respetando siempre lo que dice la Fiscalía y la Justicia. Unos promueven la acción de la Justicia y los otros juzgan. Pero ya sé que a usted esto le traiga sin cuidado, no es mi culpa, será la suya. Tengo aquí decenas de declaraciones suyas en las que pone de vuelta y media a la Fiscalía o a la Justicia cuando no le gustan sus resoluciones. Eso sí, cuando algo le interesa, como en este caso lo utiliza como argumento de autoridad. Aunque, como sucede aquí también, lo que hace es manipular la realidad de esa manera, es bastante complicado tomárselo usted en serio. En cualquier caso, puestos a preguntar, pues me gustaría que respondiera usted sobre las afirmaciones que ya figuran en el Senado del señor Enrique Riobos, su exsocio del Canal 33, en el que le acusa, en el marco de la Comisión de Investigación de Financiación de Partidos, de ser testigo de los acuerdos entre Pablo Iglesias, que es usted, y Juan Carlos Monedero, para la financiación de su partido por parte de Irán y Venezuela. Nos lo explica y todos felices.